Ya me pusieron a dieta. Sí, 100%. La verdad es que yo no conozco bien las leyes, la verdad no estudié leyes, pero más que nada vengo a apoyar a mi pareja en cuestión emocional. Es un día difícil para ella, trastornante, a pesar de que es tu cumpleaños. Feliz cumpleaños, amor. Pero bueno, aquí estoy apoyándola y tratando de estar a su lado, darle la mano, un brazo, no se puede apoyar y al final de cuentas aquí al 100% con ella. ¿Qué mejor regalo de cumpleaños que se da con tu pareja que te apoya en momentos difíciles? No importa nada un regalo o algo, es más grande esto. No, bueno, yo siento que en este momento el apoyo moral es invaluable, es incalculable y es el regalo más preciado que nosotros valoramos. Y bueno, no solamente está él, está mi mamá, está mi familia, están mis amigos. Y bueno, ahorita vamos a ver qué regalo me da. Ya lo tiene, pero andaba tan preocupada, desde anoche venía toda estresada y toda nerviosa, no ha desayunado, ya tiene el regalo, se lo puse desde anoche, se lo puse al lado de su cama. ¿Qué es? ¿Un anillo? Una perrita. No, ya lo tiene, el anillo ya lo tiene. No, el anillo ya está. ¿A una colita? No, tiene otro regalo, nomás que ni le hizo caso, está poniendo toda nerviosa. No, la verdad es que es un día, lo que debía ser pura risa y celebración, porque debemos celebrar la vida a pesar de que en nuestra familia estamos pasando también por un momento muy duro, que fue la despedida de Julián. También tenemos que tener en cuenta pues que son mis 30 años. No hay mucha calidad para celebrar también, la verdad. Todavía de repente nos entra el shock, de repente ya a la hora después de cenar entra un silencio rotundo y no es posible. No es posible que ya no esté Julián con nosotros, entonces sí te sacude. Sí te remueves. Sí, entonces. Y entonces con todo esto, con todo lo que está pasando, luego el cumpleaños, luego él no aparece, luego que sí lo van a meter preso, luego que no, luego que manda solicitar una audiencia, ha sido todo muy revoltoso. Ahorita lo que quiero es relajarme, comer, estar con mi familia, con mi gente y ya. Y esperar la justicia. Yo la verdad, bueno, optamos de este lado, nosotros dos de alejarnos de los medios, de las redes sociales, hemos utilizado estos nueve días para meditar, recordar, guardar los tesoros de la risa de Julián, su humor negro también y su forma de ver la vida y guardarlo en un cofrecito de oro en el pecho. Creo que es importante, pues ese amor, saber dónde aplicarlo y hay que, ahorita que Julián nos dejó el regalo de que tuvo un hijo hermoso con Imelda, yo creo que hay que acercarnos más a él, hay que darle ese amor, jalarle la oreja también, darle muchos besos, muchos abrazos y recordarlo a su padre de esa forma. Y justo que hablabas de Nieto de Maribel, que hemos visto que también, buscando las salidas como más tranquilas, publicando unas palabras muy bonitas con su nieto, ¿no? Llevándolo a la escuela, todo eso. Sí, unos videitos. Es que la vida continúa, la vida continúa y entiendo a Maribel que use lo que tenga que usar ahorita en sus recursos, su alcance para, pues no va a sanar, no va a sanar, es una mutilación del alma insuperable y lo que esté a su alcance para poder subsistir día a día, para soportar cada día, se lo aplaudo y se lo respeto. ¿Has hablado con ella después de que nos fuiste a casa? Ahorita no, sé que vienen los días más difíciles todavía, conforme va pasando el tiempo se vuelve más agudo y más profundo el dolor. Entonces, más adelante yo sé que voy a tener la oportunidad de hablar, de comer con ella, cenar un café o platicar y llorar juntos y brindar, brindar a la vida. Me gusta eso que dices también de acercarte con tu sobrino, ¿no? Que estés con él, que vayan a visitarle, o sea, eso está increíble, ¿no? Sí, yo, primero que nada me gustaría que no se sintiera solo, desgraciadamente este perro ya se hizo viejo, pero este, ojalá pues con Marie Claire ya nos apuremos nosotros para darle primos. Ah, eso que estás pensando. No, va a decir que estoy fallando yo, ¿eh? Yo va a decir cómo, entonces el gacho. No, bueno, primero lo primero, primero la bendición de Dios ante un altar y ya luego, yo soy vieja escuela y ya luego ahí sí, pero sí, 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 yo creo que sería muy una, una, pues hay que apurarnos, hay que apurarnos a hacer las cosas bien como Dios manda y pues darle primos a José Julián. Oye, justo ya tiene fecha para la boda, ahora sí, ya hay diluvar todo esto. Eh, estamos, es muy probable que sea en noviembre. En noviembre, en noviembre. Eh, no, no, no más porque hace frío y está rico abrazarse. Ah, le gustó noviembre porque en diciembre todo el mundo viaja. Sí, pero más civil, religiosa, nevancho. No hemos hablado de esto, la verdad. De todas, te vas a casar. Indú, este, musulmán, este, santería. Ay, ¿qué estás hablando? Por las tres como decimos acá. Legal, ilegal. De todo. Qué bueno, pues me da mucho gusto vernos. Gracias. Y para mí no es un placer verme a mí. Siempre, ya te hablo por teléfono. Mi teléfono no lo tienes. Ah, ¿viste? Ahorita me lo va a dar. Ay, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el apoyo. No, muchas gracias, hermanito. Gracias, gracias. Y estamos pendientes también de la conversación. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias.